A los 14 años, el clavadista chino Kuo Nong-chan se convirtió en uno de los protagonistas de los Juegos Olímpicos de Tokio, al ganar la medalla de oro en la prueba de trampolín de 10 metros. Ahora que ha regresado a su ciudad natal, ha recibido ofertas de muchas empresas diferentes, incluyendo una casa, dinero en efectivo y atención médica para su madre, pero las ha rechazado todas. Las ofertas llegaron después de que Kuo Nong-chan dijera que quería ganar dinero para tratar la enfermedad de su madre y también para visitar un parque de atracciones que no conocía, según informan los medios locales. Inmediatamente empezaron a llover las ofertas por la atleta, que consiguió varios 10 durante su participación en los Juegos Olímpicos. Un hospital de su ciudad natal, Zhangjiang, en el sur de la provincia de Guangdong, anunció que proporcionaría servicios médicos completos a su madre y a su abuelo. Otras empresas le ofrecieron un hogar, mientras que los parques de atracciones, zoológicos y centros turísticos anunciaron que proporcionarían entradas gratuitas de por vida para ella y su familia. Un empresario local llegó a ofrecer al padre de Kuo Nong-chan 200.000 yuens en efectivo, unos 30.800 dólares. Sin embargo, la familia se negó a aceptar los regalos. No recibí ni un solo centavo, afirmó Kuo Nong-chan. Gracias. 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 Gracias.